Bueno, pues una semana más. Feliz 2020. Charlie Simon Foto. Tenemos aquí una montada espectacular. Pero bueno, os cuento un montón de cosas. ¿Qué os cuento? Tenemos un invitado aquí hoy. Madre mía, qué invitado tenemos aquí hoy. Tenemos a Jesús Vara, de Arbitraje Notarial. Dame un segundo, que tenemos aquí un problema de audio, que le voy a quitar aquí el audio al iPad, porque si no, os escucho a todos. Entonces, tenemos con nosotros, como decía, a Jesús Vara, de Arbitraje Notarial, y nos va a hablar hoy un montón de esta solución nueva, jurídica, ¿no? Bueno, nueva, que no es tan nueva realmente. No es tan nueva, pero nos va a hablar de un montón de cosas. Pero antes de empezar con él, vamos a contaros todas las cosas que tenemos como novedad este año. Como veis, el formato es diferente, vamos a meter un montón de cositas para que veáis. Tenemos un montón de eventos este año que os daremos a conocer en breve. Esta charla la vamos a hacer normalmente si todo va bien dos veces al mes, así que ya os contaremos, ¿vale? Y lo primero, todo lo que nos esté viendo, que por favor nos diga desde dónde está viendo, desde dónde está escribiendo, y por favor todas las preguntas que tengáis nos las hacéis, porque Jesús, al final de la transmisión, transmisión que por cierto se va a quedar grabada para que luego la subamos a YouTube, la pongamos en LinkedIn, por WhatsApp, por todos lados, para que Jesús lo pueda responder. Así que, sin más dilación, empezamos con el invitado Jesús Vara. Bienvenido. Bien agradecido. ¿Cómo me alegro de verte? Igualmente. Es un placer verte. Sí, bueno, y tenemos aquí, en realidad, a una de las personas más seguidas en Facebook a nivel nacional, que todo el que está en Facebook sabe quién es Jesús Vara, y si no lo sabéis, yo os lo presento. Jesús es el encargado de Expansión Nacional de Arbitraje Notarial, y nos va a contar un poco de qué consiste el arbitraje notarial. La pregunta del millón, ¿qué es el arbitraje notarial, Jesús? Bueno, el arbitraje es una solución que ya parece referenciada a la primera constitución, se utiliza en muchos sectores de una forma muy efectiva, porque es una solución jurídica que permite una resolución muy rápida en cualquier conflicto, y en el sector inmobiliario, donde estás jugándote tu patrimonio, donde las operaciones tienen tanta relevancia a nivel económico y personal, pues faltaba esa seguridad que ahora con arbitraje notarial le aporta a las operaciones de comprometida. Vale, y cuéntame un poquito, porque la gente, claro, la gente te conoce, la gente que te conoce sabe la solución, pero cuéntanos un poquito de la historia del arbitraje notarial, ¿cómo empezó tu aventura? ¿Por qué Jesús de repente? ¿Qué hacías antes? ¿Cómo has acabado el arbitraje notarial? Cuéntame. Bueno, yo estoy vinculado al sector inmobiliario de hace mucho tiempo, yo empecé además con agencia inmobiliaria, el sector inmobiliario me apasiona, y bueno, por formación, soy licenciado en biología, me especializo en biología. ¿Licenciado en biología? ¿Ves tú y yo? Eso no lo sabía, lo confieso, no tenía ni idea. Sí, 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 me especializo en antropología, en comportamiento humano, la relación humana siempre me ha gustado mucho, y el arbitraje se cruzó y me pareció que era una buena forma de compaginar una y otra cosa. Lo cierto es que luego el arbitraje ha sido mucho más jurídico, y ahora es cuando realmente estoy disfrutando de esas relaciones, de conocer tanta gente a lo largo del territorio nacional. Vale, ¿y cuánto tiempo lleváis más o menos con arbitraje notarial? Pues mira, nosotros con arbitraje va a ser como unos 9 años, 8 para 9 años, que comienza la andadura del arbitraje, con la fundación de arbitraje. Luego llega un momento, hará como 4 para 5 años, que se consolida con arbitraje notarial, en la que se ve que es una fórmula jurídica muy interesante para dar seguridad a la complementa, y empezamos a trabajar con la agencia inmobiliaria, entender su lenguaje, sus necesidades, y cómo puede aportar la solución del arbitraje al día a día de la agencia inmobiliaria. Y bueno, pues de aquellos fuegos vienen estos rascolos. Sí, ¿no? De aquellos polvos estos lodos. Y bueno, pues la verdad es que ahora es muy consolidado, muy presente en el sector inmobiliario, y aportando ese plus de seguridad que entendemos que le hacía falta a la agencia inmobiliaria, porque todo aquello que puede controlar el profesional inmobiliario depende de esa confianza que genera en el cliente, que al final es una cuestión de confianza. El sector inmobiliario es generar confianza. Sí, tú como eliges un agente inmobiliario, al final es confianza el 90% y luego la reputación, la imagen, todo. Pues toda esa imagen, reputación, como bien dices, la formación, los servicios, hacen que se gane la confianza de su cliente en un profesional inmobiliario, y bueno, faltaba ese otro lado, ese otro 50% de aquellas cuestiones que no dependen del profesional inmobiliario, que puedan surgir, como una pareja que va a comprar y que se perea y decide no comprar, un dinero que le van a dejar y finalmente no le deja un familiar. Entonces ese tipo de cuestiones que no dependen del proceso inmobiliario y que tampoco tiene por qué dar su cara en ese tipo de situaciones cuando no dependen de él, pues bueno, entra arbitraje notarial para dar esa seguridad. Qué bueno, vamos a ir viendo la gente, por cierto, mientras nos estáis viendo, veis que van saliendo al lado unos comentarios, van saliendo testimonios de arbitraje notarial, fotos de mucha gente certificada con arbitraje notarial, entonces para que vayáis viendo la repercusión que esto está empezando a tener en el mercado, ¿vale? Vamos a ir saludando a la gente que está conectada, que tenemos aquí a un montón de gente, tenemos a Cristina Fernández, un saludo a nuestra amiga Cristina Fernández, que nos ha dicho que si no la saludábamos íbamos a tener un problema. Saludada que era, y además sabemos que lo tenemos. Además sabemos que lo tenemos, tenemos que lo tenemos que ver, tenemos a Andrea del Río, tenemos a Valle, una de mis mejores alumnas Valle, te mandamos un besazo, tenemos a Clos, tenemos a Susana Esteban, tenemos a Fran Carrillo, un saludo a Belén González, un saludo para Super Belén, espectacular ponente Belén también. Espectacular. Está Hidoya, está ahí que se ha seleccionado. Está Hidoya también. Bueno, tenemos un montón de gente, así que no os olvidéis que luego vamos a tenerlo todo grabado, lo subiremos a YouTube, lo subiremos a todos los canales. Y bueno, Jesús, cuéntame, claro, yo conozco aquí en el mercado inmobiliario muchísimos abogados, entonces le hablas de arbitraje notarial y te dice, no, eso no me fío. Explícale tú, ¿cómo le explicarías tú a un abogado por qué arbitraje notarial puede tener mucha más confianza y seguridad para un cliente que un proceso jurídico, digamos, con abogados y con... Bueno, ahí esa parte de los abogados en los que algunas veces se muestran un reesteloso, nosotros estamos haciendo una campaña de conciliación, concienciación y trabajando con colegios de abogados en los que realmente es lo que le hacemos ver que somos complementos perfectos a su labor. Complementos, ¿no? La labor del abogado tiene que seguir haciéndola, es muy necesaria y eso es para nosotros muy recomendable. Nosotros recomendamos a las agencias que se apoyan en los abogados en todas las cuestiones que hasta ahora hacen. ¿Pero os ponen pegas ellos o no os ponen ningún tipo de... Bueno, la cuestión es que cuando el subiremos de arbitraje no había alternativa a la justicia ordinaria y no había alternativa a la justicia ordinaria hace que esa vía habitual de resolución de conflictos en la que los abogados juegan un papel principal pues puedan entender que no. Cuando además tampoco es así porque en un procedimiento de arbitraje podría estar representado por un abogado. Entonces, la cuestión es que lo que sería un procedimiento largo y tenioso en el tiempo, la justicia es cara pero es temoramente lenta, pues se puede resolver de una forma muy rápida gracias a arbitraje. ¿Cómo le cuentas tú al cliente o cómo lo convences si quieres decirle que un proceso de abogados historias que va a tardar dos o tres años y un procedimiento que se puede resolver en meses realmente ¿cómo le dices tú al cliente que eso es más seguro que unos abogados cuando típica gente mayor o gente también con un poquito de desconocimiento pues te puede decir oye, pues si esto tarda dos años ¿cuál será? Bueno, lo cierto es que nosotros tratamos de no tener que convencer a nadie esto es una solución que la agencia inmobiliaria nosotros trabajamos a través del profesional inmobiliario pone a disposición de su cliente y es una elección que tiene que ser del cliente la agencia la gran mayoría que trabaja en agencias escritas y seleccionadas lo pone en todas las operaciones y bueno hay circunstancias algún abogado que se puede encontrar que pueda poner algún contratiempo alguna persona mayor y decirle sencillamente que es una solución jurídica tan válida como la justicia ordinaria de hecho el laudo arbitral que se mide en aproximadamente un mes tiene carácter de sentencia firme o sea que no se puede recurrir Ah, no es recurrible Eso es interesante Claro, tiene además mucha más validez que lo que tendría una sentencia no mucha más validez sino que no es recurrible en el tiempo un procedimiento de justicia ordinaria se podía alargar que fuese a recorrer Entonces a todos los abogados que son amigos míos muy buenos amigos algunos le decimos que estén tranquilos que son un complemento vosotros y ellos son complementos Nosotros nos faltaba que nos viesen como una amenaza cuando no lo somos de hecho los propios colegios de abogados tienen el tribunal de arbitraje para resolver cuestiones internas o sea que ellos mismos son conscientes de esa solución jurídica y lo rápido que permiten resolver cualquier conflicto que se pueda dar es una cuestión de adaptar al sector inmobiliario teniendo muy en cuenta que toda la parte de asesoramiento incluso generación de contratos de preparación toda esa parte tan importante en la que Juan lo ha abogado un papel fundamental en ese sector van a seguir haciendo para que veáis yo estoy aquí aprendiendo un montón de cosas nuevas porque lo mío como algunos de vosotros sabéis son las fotografías entonces el tema jurídico estoy ahí medio aprendiendo medio haciendo cositas mis pinitos no se me están dando tan mal oye las cosas en el sector en todo entonces sabes de todo un poquito de cada cosa no pero sí es un placer tener aquí con nosotros a Jesús porque claro al final la gente escucha escuchar al procedimiento pero realmente no sabe lo que es entonces pues tenemos esa oportunidad no os olvidéis lo que os digo de poner vuestras preguntas aquí en Facebook ¿vale? poned las preguntas que Jesús al final de la transmisión que nos queda poquito vamos a empezar a contestar preguntas que seguro que tenéis mil preguntas más gente que está por aquí Jesús o sea tenemos a Iván Gil tenemos a Zaira tenemos a Antonio Arrebola de Kelly Williams tenemos a Víctor Mora otro supercrack tenemos a Kelly tenemos un montón de gente internacional o sea atrás es gente de todos los países te has dado cuenta el tirón que tienes bueno yo he hecho la labor de casi casi estar muy presente dar a conocer una solución que ciertamente no se conocía y que se vea la más efectiva la hora de resolver y eso se permite que las partes puedan afrontar la operación más importante de su vida en una compra de una vivienda con la máxima seguridad al final es una cuestión de las agencias adscritas de arbitraje notarial que puedan posicionarse de una forma muy interesante en el sector dando ese plus de seguridad que otras agencias no pueden darle sencillamente bueno y cuéntanos un poquito de lo que es arbitraje en sí me refiero a la empresa danos unos números con cuántas agencias trabajáis cuáles son vuestros objetivos cuéntame un poquito de números así muy muy generales muy bueno para nosotros este 2019 ha sido un año bueno 2019 muy bueno ha sido un año de consolidación y además de todo el trabajo que se ha hecho en desembar y de dar a conocer esa solución recoger los resultados que sean las agencias las que demanden estar bueno pues por suerte contamos ya con cerca de 500 agencias que están vinculadas 500 agencias 500 agencias que ofrecen esa seguridad son muchas agencias bueno y entre ellas franquicias de nivel nacional e internacional no no contamos tenemos la suerte contar con Keleruña hola hola curro un saludo para curro por cierto un abrazo fuerte además tenemos una vinculación muy especial todas las agencias y todas las operaciones están sometidas a la agencia de la agencia de la agencia ofreciendo esa seguridad y la verdad es que las marcas más importantes confían en arbitraje notarial y eso hace que también se haya permitido una mayor difusión en el sector a nivel de operaciones pues tenemos 19 mil convenios casi 19 mil convenios casi 20 mil convenios de familias que han confiado en arbitraje notarial contando con dos o más partes de un contrato dos mínimos siempre pues estaríamos hablando de casi 50 mil personas que han confiado en la solución en la solución de arbitraje notarial y la verdad es que no la ponemos más que estar satisfechos y ya es muy importante de todo el bajaje que digamos que bueno bueno como estáis viendo tenéis un montón de testimonios no es que lo digamos nosotros porque yo realmente no soy agente inmobiliario entonces al final lo que cuenta son los testimonios que estáis viendo de las agencias son agencias a nivel nacional mira ahí tenéis por ejemplo Ascurro de Ola que estábamos hablando precisamente lo que decía trabajan con Keller Williams a nivel nacional muchas agencias potentes entonces ¿cómo te pueden contactar? cuéntales un poquito a la gente que hay que hacer yo tengo una agencia inmobiliaria ¿qué tengo que hacer para que arbitraje notarial sea uno de mis servicios? Bueno nosotros a nivel de de esa discusión este año y el crecimiento del 2019 lo acabamos de una forma muy importante empezamos en 2020 con una serie de cambios también importantes e internos a nivel de contactar vamos a cambiamos completamente la página web también a la hora de generar los documentos entonces bueno contactar hay distintas fórmulas desde vía telefónica correo electrónico o y en redes sociales que es donde intentamos estar muy posicionados donde yo siempre digo que para mí Facebook es en Facebook antes todos los kilómetros que uno hacía y todos los viajes quedaban ahí para esa persona a la que ha ido a ver y hoy en día te da una difusión muy importante entonces por supuesto a través de Facebook y además prepararemos todo el sistema para que puedan contactar fácilmente con con vosotros y entonces cuéntanos un poquito el proceso desde que yo soy una agencia inmobiliaria llamo a Jesús me interesa arbitraje notarial cuál es el proceso para poner en marcha por encima imagino lo que puedas contar no sé lo que se puede contar lo que no para empezar a utilizar arbitraje notarial que se reúnen contigo ¿cómo funciona? No, no que intenten no llamar no porque ya no doy a Masto no además encantado de cualquiera que pueda llamar tenemos el equipo detrás un equipo muy potente muy preparado me consta sí y tanto la administración a la hora de recibir gestionar como sobre todo el departamento jurídico que además con Borja Revilla responsable de los servicios jurídicos que es una pasada tenemos la espalda bien cubierta y bueno el sistema es fácil una vez que tengas clic en el tránsito notarial todo es a través de una plataforma web con acceso de clave y contraseña que permite acceder a tu plataforma para generar los documentos dentro de esos cambios que te decía para el 2020 además serán cambios muy potentes tenemos acuerdos cerrados y ya prácticamente que saldrán dentro de poco a la luz con plataformas muy importantes como por ejemplo Inmovilla y otras y otras plataformas HRM con las que nos vinculamos para que con un clic desde la plataforma no tenga que salir el usuario y entrar en nuestra plataforma de arbitraje no peor sino que directamente pueda generar el documento y es tan sencillo como generar el documento el convenio arbitral ajuntarlo al contrato de ARN o arrendamiento en el caso de que se trate y firmarlo junto con el contrato de ARN uno y otro documento a partir de ese momento quedarían vinculadas y tomarían la vía del arbitraje para resolver el conflicto en vez de la vía de la justicia bueno pues como estáis viendo pocas cosas más básicamente contacta Jesús arbitraje notarial tiene una pinta espectacular cada vez más además me consta estamos haciendo cositas y en breve contaremos cosas muy chulas porque en breve van a salir cosas muy muy interesantes de arbitraje notarial pero eso es sorpresa por ahora eso es sorpresa así que nada vamos a ir terminando ya si te parece mira tenemos más gente tenemos a Jessica tenemos a Emilia a Likanova tenemos a Tania tenemos vamos un montón de gente entonces para terminar y ya terminamos Jesús y te dejo tranquilo que sé que tienes un montón de líos y un montón de clientes de granja atender la pregunta que se hace todo el mundo siempre ¿por qué recomiendo? a mí me pregunta alguien por la calle ¿por qué tengo que recomendar arbitraje notarial para una agencia inmobiliaria? pues porque si no tiene arbitraje notarial esa agencia va a estar coja va a estar coja en el sentido de que le va a faltar esa seguridad que aporta arbitraje notarial para aquellas cuestiones como decíamos antes que no dependen de esa agencia inmobiliaria uno puede poner su prestigio su valor en aquello que puede controlar y uno puede controlar cuestiones que puedan ocurrir de forma preventiva puede tener muy buenos contratos puede cualificar muy bien al cliente puede hacer una labor de negociación con una y otra parte y todo aquello que puede controlar para que no haya problemas va a depender del profesional inmobiliario y lo hay muy bueno pero aquellas cuestiones que no dependen de él aquellas cuestiones que pueden surgir si no tiene arbitraje notarial no va a poder ofrecerle al cliente la máxima seguridad de la operación más importante de su vida puedes quedarte con la confianza que provee la agencia muy buena y la hay o completar ese círculo de la seguridad con la confianza de que si algo ocurre se va a resolver de una forma o sea una confianza al cuadrado digamos una confianza al cuadrado como aílo como aílo como aílo con un logo que va un poco en esa línea de esa confianza al cuadrado que ofrece la máxima seguridad entonces por qué no tener por qué tener arbitraje notarial porque si no lo tienes te falta te falta perfecto pues nada estamos llegando al final tenemos tanta gente conectada madre mía pero bueno al final lo que hablamos Jesús Vara responsable de expansión nacional de arbitraje notarial Jesús mil gracias de verdad por venir por tu tiempo y nada contaros a todos que en un par de semanas volvemos con otros súper invitados que ya vamos a desvelar por Facebook por favor mandarnos todas las preguntas si no habéis estado en vivo mandarnos las preguntas a Facebook a nuestro email o a Instagram a donde queráis y yo me encargo de pasárselas a Jesús y Jesús lo responderá gustosamente y contaros que muy breve el año pasado nos quedamos sin hacer Open Day al aire libre porque nos llovió dos semanas seguidas este año ya os contaremos fechas os contaremos cosas pero muy muy bien y poco más os vamos a dejar que disfrutéis de la noche o del día si lo estáis viendo grabado y nada muchísimas gracias a todos por estar aquí nos vemos la próxima gracias gracias a todos por estar aquí Gracias.